Luego de unos días de necesario descanso mental, por luto, vuelvo con ustedes, ya hablaré en algún momento en algún video de mi padre y todo su legado, pero es algo que aún no puedo cerrar muy bien, pero lo voy a hacer, en fin. Bien, hoy volvemos con la victoria de Milley en Argentina, lo que dejó el CADE de cara a la posible reactivación de la economía peruana, nuestro segmento de inversiones y el despido intempestivo de Sam Altman, el creador del chat GPT de su empresa, The Open AI. De eso y más hablamos el día de hoy, así que alístate que estamos de vuelta y nada nos va a parar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications. Y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Finalmente en Argentina ganó Javier Milley. Todo un personaje con propuestas extremas, como hemos hablado varias veces. Aunque muchas las terminaron negando en la segunda vuelta y bueno, muchas que considero que al menos de manera democrática, como deben pasar por un parlamento en el que Milley no tiene mayoría, quizás no vayan a poder ejecutarse. Al menos no en el corto plazo. Milley ganó por amplio margen más de 10% sobre el candidato oficialista Massa y los liberales del mundo aplauden. Son liberales, entre comillas, porque son liberales solo en los temas que les conviene, pero no en otros, no son liberales en todo. En fin, el resultado de ayer es una respuesta clara del hartazgo de la población argentina a los problemas económicos de un país que está en crisis hace décadas. Y se entiende que el discurso televisivo de Javier Milley, de Salvador, que incluso dice que fue Dios el que le dijo que postule, llegó a calar en personas que quieren un Salvador, salvarse de la crisis, aunque la política no funciona así, ¿no? Pero en fin. Ahora, en un momento político en que todos los países hablan de querer tener un bukele, por los temas de violencia que hay en tantas partes, también estoy seguro que va a comenzar a aparecer, sin duda, más y más candidatos con el estilo de Milley. Así que prepárense para que el debate político se vuelva una lucha de egos e insultos, que la verdad es que poco va a alimentar a la discusión de fondo de los problemas del país y buscar soluciones, pero que va a ser básicamente eso, un tema mediático, a ver quién insulta más y quién está más loco que el otro. Al final, esa opción, que no suma ideas, lo que sí suma son votos en este mundo del espectáculo en el que vivimos, en el mundo de cobras y leones, lo que necesitamos en realidad para resolver los problemas es más análisis y diálogo, pero eso no vende. Pensar cansa. Esperemos en todo caso que Argentina pueda limar sus fricciones, cosa que el Perú no ha podido lograr aún, y que las actitudes autoritarias de Milley, en sus formas, no terminen decantando en un gobierno en contra de la oposición, de manera autoritaria, aunque al menos de Milley público no se puede esperar mucho diálogo, mucha fe en todo caso para la Argentina y que sea lo mejor para ellos en los próximos años. Yo entiendo que quieran un cambio. La crisis en Argentina es brutal. El resultado contra el gobierno se puede entender en ese sentido. Lo que me preocupa a mí puntualmente de cara a mis amigos argentinos, o que me cuesta aceptar, digamos, desde mi mirada externa en el Perú, es el cómo pueden votar por el perfil de alguien como Javier Milley, como líder de algo, no sé. Para mí es una persona que es inestable, pero bueno, era la única solución, dicen, para salir de la crisis. Pero no sé si una persona así pueda ayudar a salir de la crisis, la verdad. Además, muchas de sus propuestas no suenan muy coherentes tampoco. Tal vez exagero, pero en el último debate dijo cosas como que el comercio internacional no dependía de los países, sino de las empresas, lo cual es una mentira. Mira lo de los TLCs que tenemos firmados en Perú, o de las barreras fitosanitarias. Eso no lo hacen las empresas, lo hacen los países. Y eso de pelearse con China y Brasil, que son sus principales socios comerciales, suena básicamente a tirarse contra un cristal el mismo, ¿no? Eso sí, su discurso luego de conocer los resultados de ayer fue más suave de lo que esperaba yo. Milley habló del inicio de un cambio, y sí es cierto, va a haber un cambio, pero en todo caso no insultó a nadie que ya es un avance, ¿no? El 10 de diciembre tomará el poder de Argentina, pero sin duda de acá hasta ese día dará mucho que hablar, ¿no? En fin. Vamos a Argentina. Igual conversando de estos temas con un amigo el día de ayer y preocupado por la expansión de las posiciones extremas, que no terminan bien nunca, pensábamos que es momento de pensar en abrir nuevos canales de debate y difusión de ideas nuevas, ¿no? De nuevos modelos que se adapten mejor a la realidad actual y los cambios que se vienen dando en el mundo, que se vienen cambios importantes en los próximos años y se necesitan difundir nuevas voces, voces analíticas. Así que, en fin, si alguno tiene temas que quiera difundir o está interesado en analizar la realidad desde puntos de vista nuevos, pásenme un enlace de lo que están escribiendo para ir pensando en crear un grupo interesante. Así que nada, lanzo la idea de algo que estamos preparando, pero todavía estamos analizando cómo hacerlo. A nivel nacional han pasado muchas cosas en las últimas semanas que no he estado presente en el podcast, la verdad. De momento, con los resultados de septiembre del PBI, se sabe que este año el PBI peruano ha sido nulo, o sea, sumo 0%, sumando todo lo que ha habido en estos meses, 0%. Estamos igual que si no hubiéramos hecho nada. Sin embargo, creo que en la última semana se han dado algunas señales por parte del gobierno en las últimas semanas, más pro-empresa de la que hemos oído en los últimos años, diría yo. Y digo, yo considero esto porque, por ejemplo, Semana Económica, la edición de esta semana considera que no, que no ha sido así. Les explico. Por un lado, tenemos el programa de Unidos, el programa presentado por el MEF para reactivar la economía, que si bien no es una bala de plata, como dicen, sí es de los pocos planes, programas, que se han presentado en el cual se incluye directamente a la gran empresa, con temas como el destrabe de proyectos, y no solamente son temas subsidiarios. Por otro lado, Otarola claramente dijo frente a todos los empresarios en CAE que van a co-gobernar juntos en los años que les queden. No Dina Boluarte, no, Otarola. No, un poco, Dina estaba en APEC y Otarola decía que había que co-gobernar con los empresarios. En fin. Sobre esto, bien que mal, lo cierto es que bajo el modelo actual, bajo el modelo actual, la reactivación económica solo se puede dar con inversión privada, que genera a su vez una ola de efectos que ayudan a activar trabajo, consumo, créditos y otras cosas. Un tema que se ha mencionado es reducir los trámites necesarios para las inversiones, pero eso puede implicar también, ojo, flexibilizar temas ambientales y desproteger el patrimonio. Los costos, si bien, pueden ser muy altos en el corto plazo por estos temas, pero por otro lado, lo cierto es que la caída de la economía sería un costo mucho más alto para la población, más aún teniendo en cuenta que se nos viene el fenómeno del niño. Ahora, creo que esta nueva actitud del gobierno será aprovechada para ajustar al gobierno. Por ello, el segundo vicepresidente de la CONFIEP, Álvaro Correa, le dijo al premier, como parte del CADE, le dijo, abro comillas, con ustedes se está regresando a una línea de confianza en la importancia de la inversión privada y el programa, el Plan Unidos, que han presentado la semana pasada, es un buen programa, pero todo eso nos genera algunas dudas. Una de ellas es el nivel de convicción que tienen para ir completamente en una determinada dirección. Bueno, si bien apuestan por la inversión privada, hay algunas contradicciones, cierro comillas. Claro, por ejemplo, el tema de Petro Perú les preocupa, ¿no? Que se diga que quieren la inversión privada, pero que se peleen. ¿Por qué Petro Perú, una empresa que está, de momento, financieramente mal, quiere tomar unos lotes petroleros? En fin, no hay lonche gratis o tarola. Si tú le dices eso a los empresarios, los empresarios van a aprovechar para ajustarte el cinturón. Y bueno, en fin, eso es lo que va a pasar. Para que se reactive, en todo caso, la economía. Lo cierto es que muchas veces se ha hablado en los últimos años que la reactivación necesita, en gran medida, un impulso de la inversión privada que ya venía hace unos años cayendo, antes de Castillo, incluso, pero que con Petro Castillo se detuvo totalmente y se fue al piso por señales erráticas del gobierno que no fueron luego rectificadas, ojo, por el gobierno de Boluarte. O sea, el mismo gobierno, pero con cambio de mando. Ahora, del discurso a los hechos es otro tema. Cambiar de eso, de hablar a hacer, es un tema distinto. El discurso puede ser optimista, pero serán los hechos del gobierno los que terminen dando posibilidad de que se reactive la confianza de los empresarios. En fin, los empresarios no van a hacer caso al mensaje, sino a lo que haga el gobierno, y por ahora al menos, en estos pocos días, no ha hecho nada. Pero yo creo, honestamente, repito, creo que va a ser un mensaje, es un mensaje positivo que el gobierno comience a tomar en cuenta el empresariado. Repito, esto es hablando del que estamos bajo el actual modelo económico y así funcionan las cosas, ¿no? Las cosas se reactivan así, en este modelo. Más allá de estar de acuerdo o no con el modelo, lo cierto es que, repito, va a dar redundancia, que el modelo que tenemos en la actualidad funciona así. Y si la economía no es reactiva y se busca reducir el nivel de pobreza, es poco lo que vamos a poder hablar de mejorar cosas o cambiar cosas. Primero hay que hacerlo primero. Yo creo que con el ajuste de los empresarios, el gobierno va a terminar sí o sí tomando acciones en los últimos días, en los próximos días, perdón, aunque Semana Económica, como dije al inicio, considera que no. En fin, vamos a ver qué ocurre. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. A nivel de inversiones, el Consejo Empresarial Colombiano cree que el próximo año podrían entrar al Perú entre 20 a 25 empresas de Colombia que supondrían unos 800 a 900 millones de dólares de inversiones. Parte de lo que atraerá mayor inversión colombiana en los próximos años dicen que son las mega obras de infraestructura que se van a realizar en territorio peruano, como, no sé, el Jorge Chávez, el Puerto Chancay, el paquete de APPs que está anunciando por inversión, entre otros. Así que se espera que se siga activando la inversión colombiana en nuestro país. En hotelería, la cadena Costa del Sol cambia de gerencia general en el Perú con la salida de Mario Mustafá, que fue el CEO por 28 años y él es miembro de la familia fundadora que ahora será presidente de directorio, dejando en la gerencia a Sergio Rivas, quien era el gerente de operaciones. Para el próximo año, la cadena Costa del Sol espera invertir entre 3 a 4 millones de dólares en el Perú, que incluye la remodelación de su hotel en Cajamarca y la ampliación de sus sedes en Tumbes, Trujillo y Cusco. También la remodelación del equipamiento de toda la cadena, un proyecto que había estado en stand-by desde la pandemia. Adicionalmente, pondrán la primera piedra de su hotel en el aeropuerto Jorge Chávez, que debe estar listo el año 2025 y supone una inversión de 55 millones de dólares. En educación, la Corporación Educativa Continental, el Holding, de la Universidad Continental, invertirá 170 millones de soles el próximo año para ampliar los campos de Lima, Huancayo, Cusco y Arequipa. El Holding de la familia Barrios busca además tener permisos el próximo año para tener una escuela de educación superior que permita a los alumnos de su instituto, tiene un instituto además de la universidad, para que puedan obtener grado de bachiller estos alumnos del instituto. La Universidad Continental viene evaluando además la posibilidad de contar con una sede en Ayacucho y otra en Puno con una inversión de unos 15 millones de dólares y también tienen un proyecto para expandirse a México en el 2025. Ahora que se cayó la SUNEDU van a aparecer muchas inversiones de nuevas sedes y nuevas carreras de universidades, sin duda. Lo cual no necesariamente es bueno para la calidad, pero es lo que va a pasar. En el mercado de Contact Centers, la empresa Fortel va a invertir 6 millones de soles, de los cuales 2 millones van a ser para abrir nuevos locales en Colombia y en Paraguay, de algunas zonas en el sur del Perú, y 4 millones se van a utilizar para adquirir tecnología relacionada a inteligencia artificial para generar nuevos servicios en el Contact Center. Se calcula, ojo como dato curioso, que el mercado de Contact Centers en el Perú genera 700 millones de dólares anuales. En energía, la empresa Engie viene desarrollando el proyecto solar Hanak Pampa, proyecto de 300 megawatts de energía renovable de unos 250 millones de dólares de inversión en Moquegua, que ya está en las últimas etapas de desarrollo, y también tienen el proyecto de puntalomitas por 300 millones de dólares, que tiene como objetivo suministrar de electricidad a la mina Keyabeco, y que debe ser entregado a principios del próximo año. Cerramos hoy con una nota global, es sobre el despido de Sam Altman, uno de los creadores, la cabeza básicamente, del famoso chat GPT, que fue despedido el viernes de su empresa OpenAI por la junta directiva, una noticia que sorprendió a todo mundo. Se dice que Altman fue despedido porque querían impulsar, porque él quería impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial mucho más agresivamente, y la junta directiva no, estaban como que más calmos. Entonces decidieron votarlo. El jueves pasado, Altman recibió un mensaje pidiendo que vaya el viernes a una reunión remota, donde se le informó que se le iba a despedir. Ni Microsoft, que es el principal inversionista de la empresa, estaba al tanto de esta decisión. Ahora, en los días siguientes, Altman dijo que está negociando con la junta directiva para regresar a la empresa. Pero de momento no se sabe más que eso. De locos. De locos. Hace acordar un poco a lo que le pasó a Steve Jobs con Apple. Esto fue todo por el día de hoy. Ayúdanos compartiendo, dando like, comentando y difundiendo este resumen hecho pensando en ti. No te olvides que si está en tus manos puedes suscribirte como miembro del canal para obtener información exclusiva. Dando clic en Join o Unirte recibirás contenido de Comido Resumido solo para ti. Nada, ya estos días volvemos, retomamos la dinámica. Han sido días desordenados, mentalmente reordenando la cabeza. pero ya estamos de vuelta con muchas ganas de hacer muchas más cosas. Así que nada, tengo un gran inicio de semana, tenemos novedades en estos días, así que atento a Comido y Resumido. Gracias. y esto es data sacada de la SUNAT, de una base de la SUNAT especial que es un poco compleja de trabajar. Existen a la fecha 178 grandes empresas consultoras en el país. Bukele es el presidente con mayor aprobación de la región con 88% de aprobación seguido por el mexicano López Obrador que acá no lo quieren mucho con 76% de aprobación el costarricense Rodrigo Hinchaz está de Galup de septiembre. Dina quiere un viaje nuevo y el Congreso lo va a autorizar Dina quiere ver al Papa y en su foto lo asustará Nadie puede negar que el país está en crisis en una burbuja el gobierno está Falta estrada